Música Música Cuando tú no estás aquí Siento que mi alma se desprende en el cuerpo Y te sale a buscar Desde tu espalda yo me encuentro una salida Esa vida tan deprisa, no sé por la de mis Recuerdo aquellos días que pasaba frente a ti Infeliz entre mis brazos, yo cantaba para ti Solo quiero que no pienses que solo me haga paz Quiero que te enteres, caminarte a todas Que tú eres tu vida Y las noches ya no tienen nada especial Y sin ti solo me queda Despertar en esta vida Nada es soledad Y hoy, solo te pido Lo vamos a intentar Que nos vuelva a separar tu ego Yo recuerdo aquellas noches Juntos en mi coche Necesitaban un reloj Solo me asociando más Los cristales empañados por el gallo de nuestros lados Mi guitarra y mis canciones para todos Y el tiempo no existirá Tu mirada y mi vida mía Era un solo daño de tu victor Solo quiero que tú pienses que solo debió agarrar Quiero que te enteres que cada día te abonas Porque tú eres tu vida Porque tú eres tu vida Y las noches ya no tienen nada especial Y sin ti solo me queda Y la vida te desesperada Y despertar en esta vida Simplemente en la soledad Y yo, solo te pido Y yo, solo te pido Que nos volvamos a intentar Que nos vuelva a separar tu ego Gracias.